¡Como Cherie! ¡Ajá! Nos estabamos conociendo y tal ¡Que guapaste! Entonces me la tenía así que sentía la vaina así ya subiendo que yo ya ya estoy listo, te voy a vomitar un pará ¡Marco, va mía! Y yo coño, no me gusta un poco la pese y también fue mi rollo. Marcos, yo tengo que vomitar ¡Marco, pues llevas como una hora ahí! ¿No eres antojado? Sí eres antojado, a Dios, sí eres antojado ¡Como huevos! ¡Dale! ¡Adiós, mi amor! ¡Cerro la puerta y tal! ¡Cerro la puerta y tal! ¡Ajá! 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 Una buena vez, una vaina así ... y yo... Ya! ¡Jazá! ¡Pues jo! ¡Cerro la puerta y tal! ¡No tiene más ganas, déjelo mi juera! Jajajaja Jajaja Jajajaja Gracias.